La lupa contra la razón, cielo e infierno, luz al por dentro Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Pero mis sueños no tienen precio Es inevitable Mi amor nunca lo venderé Piénsalo bien y salvarnos Será la ruina sin mi destino A tu papel cumple mi ley O el reino jamás sobrevivirá No, por favor, no soy capaz de amar solo por interés No, padre, no me lo pides Son las dos caras del amor El alma contra la razón Cielo e infierno, lucha por dentro Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Pero mis sueños no tienen precio Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Son las dos caras de la vida, entrega o la rebeldía Es inevitable